Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor para esta semana. Fíjate, es que ayer en tu lectura ya no sé qué pasaba que todos los animales se ponían a liarla, ahora empiezo con tu lectura y viene el perro, si es que no sé, Leo, en fin, vamos a empezar. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y empezamos como siempre por Leo que ya está en relación y después nos iremos con Leo que está soltero. Recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que le esté aplicando a la parada, a lo mejor le está aplicando a la pareja y no a ti. Vamos ahí, empezamos por la carta del cuatro de oros, el siete de bastos, la carta del loco, la carta de aries por si te dice algo y la carta del colgado. Vamos allá. Vamos a sacarte una cartita de este oráculo, a ver qué dice. Aquí se necesita, te dicen, de una escapada romántica, no importa con quién, disculpa, da igual a dónde, lo que sí realmente importa aquí es con quién, vale, porque por lo visto con la pareja a lo mejor que te lo pasas súper bien, pero que hay unas situaciones, te explico, empezamos por la carta del cuatro de oros, el cuatro de oros con el siete de bastos. Aquí es como tú a lo mejor quieres hacer entender a una persona algo y esta persona no está muy receptiva ahora mismo, vale, sencillamente un cuatro de oros es esa persona que se ha puesto como escudo y es lo que hay, es lo que hay, pero que también tengo las energías de que probablemente la situación económica es lo que está afectando a esta relación un poquito y con un siete de bastos te están diciendo mucho cuidado con cómo estás diciendo las cosas esta semana porque puede que estés un poquito alterado por cosas ajenas a esta relación, es que es que te veo como decimos un poquito arisco, pero tú tienes aquí tus motivos, no es que te esté justificando nada, de hecho te estoy diciendo cuidado, pero que un siete de bastos es el que da la sensación de que está todo el tiempo ahí luchando y luchando y luchando con la carta del loco, oye, la carta del loco estas energías que son las típicas que acaban cambiando una relación para siempre, te están diciendo, signo de leo, esté como esté tu situación, esté como esté tu situación, durante esta semana más o menos te veo un poquito estresado, te veo un poquito agobiado, pero después esto va a cambiar, es como que parece ser que tienes que luchar muchísimo para el buen funcionamiento de esta relación o para la abundancia en tu vida o lo que sea y por eso a lo mejor te están diciendo que necesitas de una pausa porque estamos un poquito tensos, vale, entonces tenemos esta carta del loco, el loco que está hablando de viajes largos, está hablando de esa pausa, pero ya más que una pausa es como el loco no tiene un orden en las cartas que digamos, como yo lo veo, es como que de repente aparece y ahí está, el loco es esa energía de una persona que se está escapando de allí, que es un acto de fe, es el ya, se acabó y por eso estás un poquito estresado, porque tu realidad se está acomodando en lo que está viniendo y lo que está viniendo es un salto de fe, es una situación que te va a pedir que sigues con, que sigas confiando, que sigas en este camino porque realmente la situación está saliendo muy bien, está saliendo muy muy bien, con la carta de Aries aquí, la carta de Aries es el yo soy hacia los demás, es un poquito de querer dominar cierta situación mediante yo lo que soy, lo que soy, si yo soy por ejemplo una persona que tiene sus conocimientos, que tiene sus cosas y me merezco un puesto mucho mejor, me merezco una ganancia mucho mejor, porque esta gente me está aquí pagando cuatro cosas y menos, vale, por lo tanto es una energía de una persona que está buscando su autorrealización desde lo que conoce que es, vale, pero es que aquí se da, mira, te digo lo que veo y no lo que pienso, aquí tengo unas energías de que tú sí, que tienes mucha fe, de que la situación va a cambiar, tienes mucha fe y sabes que la situación va a cambiar, pero es como que de cierta manera no dejas que fluya como tenga que fluir, no estoy diciendo que estás haciendo ni bien ni mal, pero que te ha quedado esto desde agosto, no desde agosto no, desde octubre me parece del año pasado que te están diciendo deja de controlar esta situación, no quieras controlar esta situación para que se te abra una puerta y ahí hay una puerta y la verdad es que está súper bien, no sé, es como que la pareja aquí la veo como una situación estable, como una situación buena para muchos de vosotros, pero que con este colgado al final es como que al final aquí se necesita de una pausa, necesita el que se vean, que se hagan las cosas de otra manera, no estoy diciendo, vuelvo a decir ni bien ni mal, sencillamente pues oye, cada uno hace con su vida lo que le plazca, pero que si tú estás luchando para buscar algo, aquí hay una energía muy buena, aquí hay algo, aquí las cosas empiezan a salir bien, las cosas salen bien, salen muy bien, pero que probablemente aquí hay alguien que te está hablando, que te está aconsejando, ya sea la pareja, ya sea quien sea, pero que no, que queremos, pues mira, oye, que se haga las cosas como tengan, como yo quiero que sea, aquí sí que está muy bien, necesitas de una pausa, lo que te dice esta lectura, puede que ambas energías aquí estén luchando cada uno por su lado, se necesita de una pausa, hay situaciones que te tienen un poquito agobiado, la pareja es mejor también, pero que con esta carta del colgador, esta energía en el amor habla de mucho sacrificio, y habla de una persona que está cansada, habla de una persona pues o que está cansada, que es una persona pues que actúa con mucha dignidad, es una persona muy recta, es este conjunto, pero que probablemente hacia cierta situación está actuando de una manera que tú la estás viendo y estás diciendo, pero es que no ves lo que te estás haciendo, pero con la energía de Aries es una persona terca, por eso se necesita de una pausa, o sea que esta semana cualquier cosa, cualquier discusión, te lo digo como tal, no va a tener ningún sentido, es añadirle mucha presión a esta relación para que al final se necesita de una pausa, se necesita sí o sí, hay mucha gente que dice, no, se necesita, como si es vamos a dar una vuelta y vamos a desconectar y ya está, no estoy diciendo que hay que irse de vacaciones sí o sí, al menos es lo que te dicen aquí, aquí te dicen que sí, pero hombre, sabemos que con, no sé, una escapada o una tarde a solas las cosas se pueden ver de otra manera, pero que a esta relación le queda, le queda, le queda mucho, mucho, mucho y que dure y que abunda, signo de Leo, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, ya nos vamos con los Leo solteros, Leo solteros, sol, luna, ascendente de Venus, en el caso de que no te veas reflejado en esta lectura porque es muy general, por favor échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente, vamos allá, el 5 de espadas, el 10 de bastos, la carta de la justicia, toma ya la carta del mundo, ya me estaba yo, estaba bien, vamos allá, vamos a sacarte una cartita de este oráculo para Leo que está soltero, sentimientos, vamos a decir, de amor verdadero, te estoy diciendo que cuando amas de verdad a una persona las emociones que sientes hacia ella son, vamos a decir, inmensos, no es la tanto aquí, si hay alguien que sienta, empezamos por la carta de el 5 de espadas, el 5 de espadas muchas veces es la claridad mental, que tengo que dejar atrás muchas cosas, que tengo que dejar atrás mucha energía y mira, yo tuve esta semana, al menos para este grupo, muy cargado, muy agobiado, con un conflicto mental cosa que a veces, no me entiendas mal, que a veces, que va muy bien para actuar así con la carta de la justicia, es como a lo mejor llevas con esta carga desde hace mucho tiempo y estás con esta energía de que no puedo más soportar esta carga de esta gente, no puedo, ya no más, ya no más, ya estás arisco, estás arisco, a lo mejor estamos hablando de amor y tú dices, que amor, ni que amor, si yo estoy aquí queriendo arreglar mi situación laboral, económica, mis cosas de cada día, un día te basto, es una persona con mucha represión, es una persona pues que le duele la espalda ya, que le duele la cabeza, que está con mucha carga, que está arisca, que está que contesta, a veces da igual, si te gusta o no te gusta, es que harta de estar harta, vale, entonces pues con esta carta de la justicia es el, si hay una persona aquí es el, vamos a hablar y vamos a decir las cosas como son a la cara, vamos a arreglar esta situación, porque yo no puedo más, puede que tú hayas llegado a pensar de mí una cosa, pero yo no soy esa, yo no soy ese, es una energía, si aquí tenemos una persona que también es muy celosa y tú estás hasta el moño de sus celos y esto te estaba mejor antes, pues que te daba igual o te hacía gracia, pero es que ahora te veo y a ti te veo insoportable, porque no soportas esta situación, por lo tanto lo estás expresando, lo estás dejando salir mediante pues esto lo que tienes, si tú tienes aquí agobio, pues estás agobiado, es lo que hay, aquí se toma una decisión, al pan pan y al vino vino, cada uno con lo suyo, la justicia no sabe de que, de excusas, no sabe de que, ay yo soy así porque tal, porque pascual, no, las cada uno por su lado, ahora, signo de Leo, yo te digo lo que veo, la carta, la energía de Libra es la casa número 7, es la relación con los demás, con cierto pacto, tú, aquí, te digo lo que veo y no porque seas tú que te estoy haciendo la pelota, te digo lo que veo, Leo, tú eres el que te pones muchas cosas y no reclamas nada, o sencillamente dices, bueno yo acepto a la persona como es, porque puede que tu ego, que tu orgullo no te deja reclamar, ay yo que voy a reclamar, si quiere bien y si no pues nada, que se vaya la porra, pero ahí estás tú, aguantándolo todo, dándolo todo y tal, y muchas veces esto de que hay que aceptar a la gente tal y como es, está muy bien, pero si estamos en una situación, en una relación, claramente te tengo que decir, claramente porque yo no voy a soportar esto, o lo arreglamos o que hacemos, y esto es lo que está pasando con la carta del mundo, la carta del mundo Leo, yo te digo lo que estás viviendo, al menos si te está aplicando esta situación, tú aquí te vienes con un karma bastante puñetero, porque viene aquí el señor del karma, vale, a decirte, estas son tus acciones, pero lo bonito de todo esto es que te das cuenta de ello, por fin te das cuenta de ello, puede que hasta ahora, pues a lo mejor tú, porque hay mucha gente que dice, el amor es sacrificio, el amor es darlo todo, el amor es olvidarte de ti mismo y dárselo a la otra persona, porque nos han enseñado esto, pero con los años hemos descubierto que es una chorrada en vinagre, es que no, 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 porque dices, pero bueno, si quieres vivir con la aprobación de una persona, o si quieres, pues tú aquí regalarle comodidad a todo quisqui y tú estás ahí, que estás quemado, eso sí, hay que sacrificarse, hay que hacer de todo, ahora si tú estás buscando una armonía, un amor con gozo, porque esto lo que viene a ser la carta del mundo, te hace entender del por qué tú hasta ahora, pues más disfrutado de una, de un amor en gozo, vale, porque, pues, ahí está, porque es lo que estás buscando a partir de ahora, tú vas a gozar un poquito más de tu vida, vas a gozar un poquito más de lo que hay, de lo que eres, del amor, vas a ver al amor con menos juicio o prejuicio, porque tienes tus cosas aquí cargadas, te vuelvo a decir, estás quemado, entonces quemado es estar, ya, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya es que no queda nada, entonces pues leo, muy bien, se te viene una etapa de reflexión, como si es una tarde, se te viene una etapa de reflexión, de que me voy, porque reconozco que esta estructura emocional no es estable para mí, no es estable para mí, yo te veo aquí, leo, por lo que veo es como, se te viene una etapita, etapita, vamos a decir, de darte cuenta de que tú también has heredado ciertas cosas y esto, no quiero hacer estas lecturas muy largas, porque al fin y al cabo son las lecturas del amor, que no es una lectura del sigilo o algo así, es una, te estás tú dando cuenta de que te diste cuenta antes de que tú no ibas a repetir cierto patrón, pero está pasando por el mismo camino, no ibas a repetir, por ejemplo, el patrón de actitud, lo que sea de tu madre, de tu papá, lo habías identificado, pero estabas haciendo lo mismo, esto lo hemos hecho todos, hasta que pasa algo así y dices, se acabó, ya está, leo, esta persona que tenemos aquí, como que no te suelta, no te deja ir, pero para ti eso ya es algo de, a partir de, yo te digo, como muy tarde, hasta el día 9, 10 de marzo, para ti esto ya es algo pasado, ya, eso es otra vida, leo, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, que de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao.